Fiesta aniversario número 88 del Club de Regatas Corrientes. Realmente sorprendido, la fiesta fue hermosa, eso no me sorprende. Un esfuerzo muy grande, Mario Eugenia y todos los miembros de la comisión que han colaborado. Pero creo que es la primera vez que un integrante de un equipo accede a Regatas de Oro. Me parece que es muy merecido porque Alejo vino a institución la primera vez cuando tenía 13 años. Desde los 14 está jugando con nosotros en todas las categorías. Ha salido campeón en prácticamente todas ellas. Ha representado a Regatas y al Vázquez de Corrientes por lo menos en dos semifinales y una final de juvenil. Ha ganado campeonatos locales varias veces, dos por lo menos. Aparte lo de su categoría que ganó todos. Y por último ha sido campeón de la Liga de las Américas. Y ha participado en los planteles que ha ganado Super 8. Así que me parece un premio muy merecido. Demuestra que uno puede ser figura perteneciendo a un equipo. El equipo es la figura pero uno también puede con esfuerzo y todo demostrar que está en su valía, su responsabilidad. Así que estoy muy contento. Bueno Gustavo, ¿qué significa esta fiesta en el sentir regatense? No solamente para el socio deportivo sino también para toda la familia. Bueno, para el socio deportivo del club significa un gran halago. Un gran halago de reconocer todo su esfuerzo por esta camiseta, por los colores del club, por la trayectoria del club y por toda su disciplina. Y para el socio que no es un socio deportivo pero que es un socio participativo, ya sea en actividades recreativas o en actividades sociales, es una caricia el saber que la institución sigue avanzando en los deportes y en todo tipo de actividades. Distinguir a la Negra de Villalba con el espíritu deportivo tiene también su significado. Sí, yo creo que significa un poco el espíritu de lo que hoy somos máster o veteranos que seguimos practicando nuestra disciplina con el mismo amor que teníamos a los 14, 15 años cuando comenzamos con las limitaciones que nos dan un poquito los años pero con el ímpetu y con las ganas de divertirnos y compartir con nuestros amigos y qué es lo que significa la fiesta de la regata de oro. Premio al deporte, peor en el esfuerzo, premio al sacrificio, premio a la amistad y premio al compartir.